Puebla del dolor que canta sobra, buscándolo en tus brazos en abrigo. Padre, a tu desconsola la mona, alberma de adorarla como llora. No puedo menos de llorar contigo. Alberma de adorarla como llora, no puedo menos de llorar contigo. Padre, a tu desconsola la mona, no puedo menos de llorar contigo. Padre, a tu desconsola la mona, no puedo menos de llorar contigo. Amén. Amén. Amén.